Sí, evidentemente hay una tendencia en la política a ser culto de las personas. Nosotros básicamente somos demócratas y creemos que hay que ser culto del pueblo de la nación y no de quienes circunstancialmente ocupan un cargo en la administración. Y en ese sentido el gobernador Pazalacua ha dado un buen ejemplo que no permite que se cuelguen sus retratos en las oficinas públicas. Entonces nosotros entendemos que de los funcionarios que están en actividad por lo menos deben transcurrir 10 años como mínimo para que a modo de homenaje se colgasen sus retratos en oficinas públicas. Es decir, va en el sentido a revalorizar la función del dirigente político, del funcionario público que no necesita de hacer culto a su persona y en ese sentido es que presentamos un proyecto para que no se cuelguen en los despachos ni en ninguna repartición del Estado retratos de funcionarios nacionales, provinciales y municipales. De la misma manera, en las placas que conmemoran las construcciones públicas solicitamos que se ponga la fecha de ejecución pero no los nombres de los gobernantes. Hay que recordar que todas las obras públicas son realizadas con dinero del pueblo así que en nuestro criterio quien debería figurar en la placa es el pueblo de la provincia o el pueblo de la nación antes que quien circunstancialmente ocupaba un cargo en la administración del Estado.